Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, en los últimos días son muchos los fenómenos que han ocurrido, a tales magnitudes de levantar las alertas en varios países. Los terremotos, sismos, temblores, fuertes, amoderados y muy intensos han estado ocurriendo en estos últimos días. Terremotos potentes de 7 grados en los mares, en la tierra, y así justo también en estos últimos días se ha estado hablando de tormentas solares. ¿Pero qué es esto? O sea, el sol ha erupcionado gran energía que se ha desprendido de sí y ha sido enviado hacia la tierra. A ver, no entiendo, ¿cómo es esto? La fuerte erupción de larga duración que se ha registrado en el sol está provocando un evento de protones que ha sobrepasado el umbral de alerta. La última vez que esto ocurrió ha sido esta semana, donde se han registrado terremotos de 7 grados, terremotos de 6.9 y 6.3 grados, así como también de 5 grados en varios países de América, como el Paraguay. Sobre todo en el cinturón de fuego, por lo que los especialistas en la materia indican que hoy, mañana o el lunes podría estar ocurriendo un fuerte sismo en el mundo. ¿En dónde? Indican que estas eyecciones solares estarían trayendo consecuencias en zonas sísmicas activas. ¿Cuáles? El anillo de fuego, Sudamérica, Centroamérica, Italia, Medio Oriente y el Caribe. Obviamente son probabilidades que no son 100% seguras. ¿Trae más consecuencias? Sí, pero en menos probabilidad. ¿Cuáles? Erupciones volcánicas, aparición de auroras boreales, fallas en internet, luz, cableados eléctricos y así como también en satélites. Si notas que tu internet falla en estos días o se hace más lento, ya sabes a qué se debe. Estamos sufriendo una tormenta solar caníbal y no muchos lo sabían. Espero esta información te haya sido útil. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. ¡Un abrazo amigos!